Bueno compañeros, 8.03, vamos a dar inicio a la charlita. Muchas gracias por su tiempo, por estar acá compartiendo nuestro taller. Hoy nos tocó una charla que en mi concepto es la que es el centro de todo y es actos de amor. Amor, siempre digo que es la energía más fuerte que hay en el universo, lo que nosotros podamos hacer, lo que nosotros podamos ser, lo que nosotros queramos servir, lo que podamos brindar, en fin, todo lo que sea, mientras se hace con amor, de verdad el resultado va a ser, pues, se va a devolver con creces hacia nosotros. Uno hace las cosas nunca esperando nada a cambio, como siempre hemos dicho, pero yo pienso que es la clave para cambiar esta humanidad, donde lo que más vemos es la búsqueda del beneficio particular, pues, y en ocasiones hasta pisoteando al otro para lograr sobresalir. Cuando uno, yo pienso que uno antes debería ser como esa base para que el otro se pare sobre uno, se puede sobre uno para que él sobresalga, en fin, o para que venza cualquier dificultad, en fin. Lo que sea, mientras siga con amor, es una maravilla, nunca, nunca se olvida y, bueno, me gusta citar mucho experiencias de la vida. Hace poco, hace por ahí unos tres meses, que pude hablar con una mamá que tengo putativa, que se llama Lucía Mejía, ella me decía como una vez había estado por allá en, como por el área del Calvario, en el carro, y le dijeron, tengo mucho cuidado, no se meta por allá, porque la van a robar. Ella tenía que cruzar por allí, el hecho es que la pararon, ella me dice que bajó la ventana, porque muchas personas raras ahí le hicieron el pare, y ella lo único que hizo fue sonreírles, decirles, Dios los bendiga, les deseo lo mejor, y le dejaron seguir como si nada, tanto que al salir de esa zona, muchos les acercaron, les dijo, ¿qué le pasó? ¿qué le robaron? Y le dijo absolutamente nada. Lo único que hice fue compartir una sonrisa, desearle lo mejor, y no me pasó nada. Entonces, yo pienso que eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Yo, pues, todo lo que hagamos, como lo decimos en una de nuestras frases del taller, cuando damos la charla de comienzo, que hacer lo que amas o amar lo que haces, definitivamente debe ser amar lo que haces, sea lo que sea que nos toque, si lo hacemos con amor, con entrega, con esa necesidad de servir, les aseguro que nos va a ir muy bien. Bueno, somos ya ocho asistentes, vamos a comenzar la charlita, lo de siempre, vamos a mantener ahí las cámaras no activadas, igual que los micrófonos, para ver la charla y cuando acabemos, cuando acabemos, activamos las cámaras, activamos los micrófonos y tendremos por ahí unos 10 o 15 minutos para resolver cualquier inquietud, aunque, pues, acá es difícil que haya alguna inquietud, ¿no? Espero que estén viendo la pantallita, ya la voy a iniciar, por favor, alguno me dice si la logran ver o no, voy a dejar activo acá el chat, y bueno, si me escuchan bien, perfectamente, se ve muy bien, perfecto, entonces, bueno, grupo, bienvenidos, quinta semana, la charla de hoy es Actos de Amor, acá está metido descanso, vamos a ver si lo logramos ver, o si no lo dejamos para otra charla, no hay ningún inconveniente, bueno, entonces, recordar que nuestro taller se basa en cuatro pilares, y esos cuatro pilares, todos son muy importantes, yo pienso que debe ser como el equilibrio entre todo, la actividad física, que la idea es, pues, que se meta dentro de nuestra rutina de vida, los actos de amor, que hoy, digamos, que la charla va dedicada a este pilar, el descanso, de pronto haremos algo de recuperación de descanso, y una buena nutrición, que definitivamente es vital para mantener una buena actitud ante la vida, y tener una buena salud, ¿no? Todo esto soporta esa base en la que construimos nuestro taller. Entonces, Marianne Williamson, norteamericana, esta es una frase que la encontré en esa película de, siempre olvido el nombre, pero de unos basquetbolistas, en una ciudad cercana a Los Ángeles, creo, sí, cercana a Los Ángeles, se llama Juego de Honor, Juego de Honor, y en alguno de los, aparte de la película, la nombran, y ella dice que nuestro miedo más profundo no es que seamos inadecuados, nuestro miedo más profundo es que somos poderosos sin límite, es nuestra luz, no la oscuridad, lo que más nos asusta, nos preguntamos, ¿quién soy yo para ser brillante, precioso, talentoso y fabuloso? En realidad la pregunta debe ser, ¿quién eres tú para no serlo? Eres hijo del universo. Esto nos dice Marianne Williamson, que es una cosa espectacular, y que todos los dones, todos los talentos, como dice la palabra de los talentos, que nos ha dado la vida, que nos ha dado Dios, debemos aprovecharlos para el beneficio de todos, de esa forma, digamos que estamos aportando nuestro granito de arena para lograr un mejor vivir para todos, y es que eso no es gratis, el querer siempre dar lo mejor, el querer entregarse al servicio, eso no es gratis. Vemos acá como en este triángulo, en esta pirámide invertida, que tiene que ver, ese numerito que ven ustedes ahí, es un numerito de una frecuencia, frecuencia en la que estamos vibrando, pueden darse cuenta como todo lo que es amor hacia arriba, estamos hablando de iluminación, paz, alegría, amor, desde la neutralidad, son unas frecuencias de vibración, que realmente lo que buscan es la salud, te hacen sentir expandido, como dice ahí, y van en contra de lo que es la enfermedad, si vemos nuestra pirámide invertida, pues cuando pasamos del coraje hacia abajo, vemos como esa frecuencia empieza cada vez a ser menor, llegando hasta la vergüenza, culpa, apatía, que son frecuencias muy bajas, muy bajas. Hay un inconveniente muy grande y es esta pandemia que estamos viviendo que gracias a ella fue el motivo principal de este taller, y gracias a ella ya llevamos casi un año, dentro de dos mesesitos, un poco menos, completaremos los dos, los primeros doce meses de nuestro taller. Entonces, cuando suceden estos momentos de pandemia a nivel mundial, pues obviamente hay más temor, hay sufrimiento porque la gente se enferma, y eso hace que viviremos a unas frecuencias menores. El hecho de estar viendo noticias negativas, tanto en la televisión o a través de cualquier medio, hace que nosotros realmente viviremos muy bajo. Yo por lo menos que trabajo en unas instituciones de salud, la mayoría de estas instituciones están por debajo de 150 en cuanto a la frecuencia en que se vibra, entonces es muy difícil no enfermarse, es muy difícil no perder el equilibrio cuando solo estás visitando estos sitios. Por eso es que nosotros acá siempre fomentamos el equilibrio, y la parte del trabajo, o en mi caso que es en las clínicas, pues que es importante, lo debo suplementar, o lo debo acompañar de actividad física, de encuentro con la naturaleza, de mucho tiempo de risa, que van a producir unas vibraciones a unas frecuencias mayores, y van a lograr mitigar ese daño que me puede estar haciendo el estar todo el tiempo laboral, o la mayoría del tiempo laboral, sometido a unas vibraciones menores. Todo es el equilibrio, recuerden, y con base a ese equilibrio, pues se va a lograr la salud, se va a lograr el bienestar, se van a lograr todas las metas que nosotros nos propongamos. Pero si dejamos que ese equilibrio se pierda, pues lo más probable es que sobrevenga la enfermedad, y no nos vaya a permitir estar mejor. Entonces, el doctor Hawkins dice cómo los niveles bajo 200 de esta frecuencia, a la larga, destruyen la vida del individuo y de la sociedad. Y todos los niveles por encima de los 200 son expresiones que son constructivas y son de poder. Entonces, es lo que debemos propender, ¿no? Quiere decir que no vamos a volver a los sitios de trabajo, por lo menos nosotros los que estamos en la salud, o esos sitios tristes como las cárceles que también vibran en frecuencias muy bajas, los mataderos, bueno, los sitios donde la energía no es fácil, pues no quiere que no vayamos a trabajar y que no lo hagamos con amor, pero debemos tener un equilibrio y para eso hay que tener experiencias y exposiciones en sitios diferentes. Por eso es tan importante el contacto con la naturaleza, con el campo, llegar a casa y lograr un ambiente lo más favorable posible, de paz, de reconciliación cuando hay inconvenientes, de mucha tolerancia, mucha paciencia, en fin, todo lo que nos haga vibrar un poquito más alto de temor, por encima de los 200 que van a llevar a que cada vez estemos mejor. En otros términos, cuando el ego nos domina, los acondicionamientos que surgen de este hecho, todos negativos nos impiden ascender a escalas superiores. Recuerden que una de nuestras misiones es despertar la conciencia. ¿Y por qué decimos despertar la conciencia? Porque desde que nacemos, infortunadamente, ese coche del que hemos hablado siempre, la palabra del coche de Gutiérrez, nos demuestra cómo esa inconsciencia cada vez está más dormida y la mente, que es el cochero, está recibiendo órdenes solamente del ego. Entonces, la idea de nosotros es despertar cada vez más para que ese ego no sea el único responsable de dar órdenes a la mente y que nos maneje la vida. Todo eso se logra con actos de amor, por ejemplo, lo que vamos a propender hoy. Con mucha meditación, con mucha oración. El poder de la oración es algo que no se ha podido calcular, pero que ya se ha demostrado como beneficioso para todo en la vida. Bueno, en el punto del amor, la alegría de vivir y la abundancia sirven de plataforma para expandir nuestro nivel de conciencia. Entonces, estos actos de amor. Hay un programa muy bonito del padre, del papá Jaime, pues, que es este personaje paisa, del cual nos sentimos muy orgullosos, que yo considero uno de los héroes que tenemos nosotros en Colombia, que fue el que se encargó de sacar niños de las alcantarillas en Bogotá. Bueno, este digamos que es una de las misiones de él. Él tiene un programa muy bonito de 21 días de actos de amor. Ustedes, si quieren, lo pueden encontrar en YouTube y ahí encuentran como todo lo que debemos hacer durante esos 21 días para que realmente ya quede dentro de nuestro ADN y nuestra vida cambia. De verdad, nuestra vida cambia. Bueno, entonces esta charla va dirigida a eso. Y esos actos de amor nunca se me olvida ahí. Creo que es el padre Juan Sebastián, que estaba en Tequendama, donde está en La María, que alguna vez nos decía no hay necesidad de ir a la África a hacer actos de amor, no hay necesidad de ir a una población lejana a hacer cosas que satisfagan algunas necesidades de esas poblaciones. Nosotros debemos empezar por nuestros hogares. Y no es fácil, no es fácil porque muchas veces uno dentro de su rutina, dentro de la cultura, quizás no ha tenido esa experiencia tan bonita de pronto con la familia, qué sé yo, porque las experiencias no todas son buenas. Pero bueno, la misión nuestra es olvidar las cosas malas, aprender de ellas, eso sí, pero no dejar que esas cosas malas estén dando vueltas en nuestra mente porque no van a dejar nada bueno y procurar cambiarlas por pensamientos positivos. Nosotros en esta latitud, en este nivel de desarrollo, se ha medido cómo durante el día podemos tener entre 70.000 y 80.000 pensamientos. Solo hay un problema, que el 70% de esos 70.000 y 80.000 pensamientos son negativos. Y lo malo es que cada día se repiten, se repiten, se repiten, se repiten. Se repiten. Entonces termina uno vibrando a unas frecuencias muy bajitas, termina uno exponiéndose a la enfermedad y termina uno amargándose. Y pues de esta manera va a ser más fácil romper ese ciclo que nos va a llevar al equilibrio. Nosotros debemos romper ese ciclo de las cosas negativas. Entonces, cuando tengamos un pensamiento negativo, lo identifiquemos, cambiémoslo para algo positivo. Eso es muy fácil. Mire, por ejemplo, esta mañana yo estaba haciendo semáforo allí y de pronto lo de siempre, pues, las 10 motos que no respetan el semáforo y que se lo pasan como si nada y empiezan a decir, pero ¿por qué son tan maleducados? Ya, hay que bloquear esos pensamientos y pasarlo a cosas buenas, a cosas buenas. Voy a saludar ahora muy amablemente a todas las personas. Ahorita no podemos abrazar, pero bueno, pues, por las cuestiones de pandemia, pero desear lo mejor, desearle que Dios los bendiga, el buen trato. Si yo tengo de pronto alguna autoridad dentro de mi trabajo o en lo que sea, pues, que esa autoridad sirva realmente para guiar y no para imponer, ¿no? Recuerden que cuando uno impone con respeto y con amor es mucho más escuchado y mucho más atendido y entendido que cuando lo haces solamente con, ¿cómo será? Con esa capacidad porque tú eres el director o porque tú eres el superior, de cierta forma, en jerarquía, pero cuando no tienes el respeto de tus súbditos, realmente la cosa no funciona bien. Entonces, debemos comenzar con esos actos de amor desde que nos levantamos. Agradecer, Dios, muchas gracias por permitirme llegar a este día, por levantarme, por apreciar este amanecer, por escuchar los pajaritos, por el aire que respira todo, todo, todo y empezar a vibrar con unas frecuencias más altas para que eso se contagie, eso se contagie con todas las personas que nos rodean. Después, pues, ya en la casa, tu pareja o tus hijos, pues, darles un abrazo, un beso, cualquier cosa, pero actos de amor es lo más importante que debemos hacer. Luego en el ascensor, bueno, un buen saludo, cordial, en fin, con la persona que nos abre, nos cierra la puerta, todo, 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 todo eso nos va a ayudar a que viviremos mejor y les aseguro que en la medida en que viviremos mejor, pues, vamos a estar dándonos de una forma más saludable y vamos a contagiar a las personas con esas vibraciones altas y, bueno, pues, es nuestra misión. Nosotros somos parte de un equipo, recuerden que ya somos más de 150 personas hablando de esto, de vivir bueno y yo les aseguro que así como una manzana podrida puede dañar las otras, también una personita haciendo cosas buenas puede llegar a contagiar a todo el mundo de hacer cosas buenas y ya digamos que una población grande haciendo cosas buenas pues, va a llevar a que la sociedad viva mejor. Es muy complicado, yo sé que la situación no es fácil, el cierre de tantas empresas, la cuestión económica que por esta pandemia o por los problemas sociales que estamos viviendo o por cualquier motivo que sea, de pronto hace que estemos expuestos a deudas o a no poder cumplir con tantos compromisos, qué sé yo, eso nos hace estar muy reactivos y por eso es que uno ve en las calles la gente que anda realmente como loca, bien sea caminando o en sus motos o en sus carros, eso están pitando a toda hora, están queriendo, entre comillas, agredir al otro, pasar por encima, bueno, en fin, eso es lo que debemos cortar. Nuestra ciudad necesita urgente eso y por qué no ser nosotros los que comencemos, pues yo sé que mucha gente también lo hace, pero pues llenémonos de actos de amor, respetemos en el momento en que nos sintamos débiles porque es normal, es natural sentirlo, es natural a veces querer acabar con todo porque estamos, que no aguantamos más, pues la recomendación cuál es, el truco cuál es, vámonos a un sitio solos, completamente solos y si podemos gritar, gritamos, pero a mí lo que más me gusta es colocar música que me llene y esa música me tranquiliza, me vuelve a llevar a unas vibraciones ideales y créanme que la parte mental, la parte del pensamiento se despejan mucho, se aclaran mucho y esa quizás ira que pudiera tener o esa sensación de frustración se acaban. Ya cuando pasa eso empiezo a orar, empiezo a orar, a agradecer, a charlar con Dios lo que ustedes quieran y todo mejora, y todo mejora, y todo mejora de una forma milagrosa. Una cosa importante, si ustedes han oído hablar a un psiquiatra muy famoso, Pablo Gómez, él dice que infortunadamente en su consulta, la consulta psiquiátrica, pues digamos que no es una consulta que nosotros vamos por primera vez, una que siempre es guiada por algún otro especialista y pues obviamente hay alguna alteración en la forma de adaptarse a esa persona. Entonces él dice cómo el 70, 80% de las personas que recibe en su consulta tienen una pobre autoestima. Entonces, ojo con eso, porque yo les digo con toda sinceridad, yo no soy pues el triple papito más bello que existe, pero yo sí me siento muy bien, yo me siento muy bien y muy agradecido y he tenido una suerte enorme y gracias a Dios no me hace falta nada. Entonces, pues mi autoestima es muy buena. Eso nos ayuda para que nuestro servicio sea mejor. Por ahí en estos días hablaban o en las redes había un mensaje muy bonito, que no sé si lo ven por ahí, que un muchacho se acerca a un señor que entra a un carro, pues es lo más de lujoso, un Bentley le dice, ay señor, qué carro tan lindo, yo sería feliz con este carro. Y ese señor que escuchaba eso, ese muchacho, le acaba de decir a otro que estaba al lado, yo no sé si su conductor o su chofer le decía, qué rico poder tener ese jet que tiene tal persona. Bueno, en fin, esta carretica va para que realmente es más lo que nosotros tenemos que lo que nos hace falta. Y cuando nosotros valoramos más lo que tenemos, cada vez lo que nos hace falta va a ser menos. Es así como hace un año ya, quizá un poco más, un amigo me decía, Cami, yo estoy añorando una casita por allá en Rosso, con piscinita, no sé qué, vos qué añoras. Yo le digo, pues la verdad, nada, y no quiero ser grosero, yo tengo todo, tengo todo y pues no me hace falta nada. Y eso es el truco, el millonario no es el que más tiene, el millonario es el que menos necesita. Entonces nosotros si tenemos la bendición de poder ser autónomos, de poder servir, de poder saciar el hambre, de tener un techo, de poder ayudar a alguien, poder darle un plato de comida a una persona de la calle, un hambriento, nosotros no debemos juzgar nunca. Ah, que esa persona es asesina, que esa persona roba, que esa persona es viciosa, eso no nos importa, nosotros no somos nadie para juzgar, pero si empezamos a demostrarles a esas personas con actos de amor que hay gente que quizás quiere que ellos estén mejor, no sería nada inusual pensar que hasta puedan cambiar su forma de actuar. Si no la cambian, no importa, nosotros no hacemos las cosas para recibir nada de cambio. Recuerda que si estás bien, puedes dar lo mejor a los demás. Hablando un poquito de la autoestima, nosotros siempre, siempre tenemos un diálogo interno, entonces ojalá no seamos jueces con nosotros mismos, por favor, no seamos jueces drásticos. Recuerden que la compasión y la autocompasión son muy importantes, y aquí me detengo un segundito a hablar de la compasión. Cuando nosotros tenemos esa sensibilidad por el dolor ajeno, es una cosa muy bonita, pero si además de esa sensibilidad nosotros nos ponemos en la misión de lograr mitigar ese dolor ajeno, esa es la compasión, eso sí es una cosa maravillosa, ese es un acto de amor aún más grande. Ojalá seamos compasivos, no importa que nos, que se refiera a nosotros como sea, sapos, lambones, en fin, lo que sea, eso no importa. Realmente uno simplemente da lo mejor y servir de la mejor forma, eso va a tener una recompensa que no tiene ninguna forma de medirse, como dice la propaganda, para eso no existe ni Mastercard. Ojo con las afirmaciones positivas, llenemos de afirmaciones positivas, ojo con la cantidad de pensamientos al día, vamos a empezar a cambiar los pensamientos negativos con pensamientos positivos. Y recuerden que cuando hagamos algo, no podemos esperar el refuerzo externo. Papá Jaime dice que él ha dado la vuelta al mundo yo no sé cuántas veces, yo no sé cuántas charlas ha dado, pero él ha encontrado como el 99.9%, como lo dice literalmente en una charla, la mayoría de las personas gasta su energía o invierte su energía o concentra su energía en ser aceptadas. Pueden ver cómo las personas quizás consiguen un traje muy bonito, muy elegante, un calzado bonito, muy elegante, para que sean aceptados, una casa, un carro, cualquier cosa, solamente para ser aceptados, cuando eso es lo que menos nos debe importar. No nos debe importar nada del refuerzo externo. Si nosotros estamos desde adentro con una autoestima elevada, con una motivación, ojalá infinita, de ayudar y de servir, créanme que nuestra vida se convierte en una cosa maravillosa. Pues yo sé que ella es maravillosa, pero todavía aún más. La sonrisa de alguien agradecido es algo que no tiene precio. Eso no hay forma de suplantarlo con dinero. Y además, como dicen la gente, si el dinero fuera la felicidad o si las cosas materiales fueran la felicidad, pues la gente multimillonaria no tendría ningún problema. Y la verdad es que no es así. En un café espiritual que dicta Jorge Iván con la filósofa Tita Llano, Claudia Llano, todos los viernes a las 7 y 30. Todo eso está en YouTube, lo pueden ver. En alguna ocasión, Tita hablaba algo muy bonito sobre una experiencia que había tenido con una familiar o con una amiga que tenía un familiar, ellos de mucho dinero, en la ciudad de Medellín. Y una de estas personas de esa familia muy adinerada entró en una adicción a drogas. Tanto que conoció pues todos los lugares que habían en Antioquia para recuperar a estas personas, pero infortunadamente no lo logró y terminó siendo un habitante de la calle. Pues obviamente la familia como que por los laditos lo seguía. La familia alejada de ella, pues de esta persona, cuando murió, Tita decidió acompañar a esta persona pues al velorio y ella cuenta cómo salió realmente destruida de ese velorio porque ese velorio, esa sala de velación estaba completamente llena de todas las personas de la calle, todos los habitantes de la calle y ella hablaba con su amiga pues que era familiar de esta persona que había fallecido y la amiga le comentaba a Tita que cómo era posible que siendo ella familia y no conocía a esa persona que estaba allí, en ese cajón, porque todos comentaban cosas hermosísimas, que cómo es que se nos va, él que lo único que hacía era trabajar por nosotros, que su única misión era ayudarnos que nos dio tanto y tanto, nos enseñó tanto, en fin, tantas cosas bonitas y solo cosas bonitas partían de esta persona que había sido casi que echada de su casa, casi que desprendida de esa familia o desheredada, en fin, y había encontrado su misión en la calle, entonces decía esta familia de la tita llorando que cómo era posible que siendo ella familia no conocía a su hermano, a su hermano, y todas estas personas habían logrado sacar lo mejor de él y habían logrado convivir con él. Increíble, una cosa muy bonita que bueno, no todos estamos preparados o no todos tenemos que seguir el mismo discurso que ser exitoso o además no sabemos realmente si el ser exitoso sea igual para todos, esta persona fue exitosa estando en la calle y quizás mucha gente empresaria que es muy buena para la sociedad no se sienta tan exitosa, en fin, lo único que nos interesa es que nos veamos así, un simple gatito siéntase como un tigre de bengala que es de los animales más hermosos que hay o un león que es el rey de la selva, en fin, confía en ti, recuerda que eres un ganador, tu autoimagen te hace fuerte frente a las adversidades, hay una, me gusta mucho citar las películas, hay una película, ay Dios mío, bueno, ahora recuerdo el nombre que se llama Whiplash, Whiplash es de un director de una orquesta que es una derraquera de película, se las recomiendo, creo que debe estar en, bueno, en YouTube, bueno, o en Netflix, no sé, el hecho es que esta persona dice, aquí hay alguien desafinado, y señala uno, y lo maltrata, bueno, lo trata horrible, horrible, y esa persona no queda de otra, sino que entrar en llanto, coger su instrumento musical e irse, y cuando este se va, de pronto con una actitud que no, no, uno debe reprochar, cierto, no creo que sea la forma de educar, este director ahí le dice al que sí estaba desafinado, le digo, vos es que estás desafinado, ¿no? y le digo, sí, pero es que este otro era inseguro, y esta inseguro no me sirve, en cambio usted dice, puede afinar, esa señal es muy bonita porque realmente uno debe sentirse seguro, uno, nosotros todos somos triunfadores, recuerden, un pequeño recordatorio, así suene redundante, nosotros ya ganamos, nosotros ya ganamos una carrera de aguas abiertas, si hiciéramos la comparación del tamaño, es como si hubiéramos nadado más o menos 12 mil metros en aguas abiertas, pero contra 300 millones de competidores y solo había un ganador, y ese ganador es cada uno de nosotros que está aquí, cada uno de nosotros que ha nacido ya es ganador, así que debemos empezar con que ya somos ganadores, que somos unos afortunados, que somos unos bendecidos, qué sé yo, y que tenemos toda la misión y toda la capacidad para servir, es muy bonito escuchar a Jason, Jason Alistizabal, como cuando fue niño un médico muy prestante le dijo a la mamá de Jason, Jason, cómprele a su hijo una caja para emborar zapatos porque no va a servir para nada más, y es muy bonito escuchar a Jason decir, como hoy en día ayuda a más de 740 niños al día, 740 niños al día, una persona que un médico muy prestante le dijo que no es el vecino para emborar zapatos, nadie nos debe decir qué podemos hacer, nadie nos debe decir hasta dónde podemos llegar, los límites recuerden son de nuestra mente y nuestra misión es servir y ayudar a los demás, de esa forma vamos a vivir mejor, bueno, este fue un grupo muy bueno, aquí tenemos una foto de casi 20 personas, la vez pasada el jueves tuvimos una actividad muy chévere, fuimos 12 y realmente nos divertimos mucho, un poco dura, quizás este jueves sea un poco más suave, los invito para que participen, recuerden que es uno de los pilares importantes de la actividad física y además es un rato que realmente nos divertimos y nos distrae mucho, Henry Ward Becker también es otro americano, también es una frase que cogí de una película que siempre recomendamos muchos que se llama Wonder, The Wonder, bueno, yo no sé inglés por eso no les puedo traducir, pero es como como fantástico como en Craig The Wonder, bueno, para ahí ustedes me ayudan, es una película muy bonita que está en Netflix y es de un niño que tiene múltiples malformaciones pero que termina siendo una cosa hermosísima sin hacer nada normal, él dice lo único que hice fue venir al colegio y tratar a la gente igual, entonces Henry Ward Becker habla que la grandeza no reside en ser fuerte, él dice que la fortaleza es la que hace que nuestro corazón atraiga más corazones hacia nosotros, esa es la persona realmente fuerte, no es el que pisotea, no es el que se llena la boca diciendo pues que tiene las mejores cosas, en fin, cualquier cosa, no tengo nada en contra de tener las cosas, muy maravilloso y que las quiera, que las tenga y que las disfrute y que las comparta pues mejor aún, pero lo que nosotros debemos ser es como multiplicadores de actos de amor, eso es lo que yo pienso, bueno, recuerden, esos actos de amor deben comenzar en nuestro hogar, no sé si aquí haya hermanos míos o estén escuchando la charla, pero nosotros tenemos una experiencia muy bonita, muy bonita con mi papá, mi papá es una persona completamente egocéntrica, la vida gira en torno a él y siempre ha sido así, entonces quizás durante toda la infancia y la adolescencia y la adultez no fue fácil porque que todo gira en torno a él independiente de la necesidad de los demás, pues muchas veces crea resentimientos y cosas de eso, entonces nosotros que somos tres hermanos ahora, pues digamos que hay que tragarse todo eso y yo siempre digo, hombre, los actos de amor deben comenzar en familia y para mí está mi papá, sea lo que sea mi papá y hay que ayudarlo y en esas estoy, igual mi gente, bueno, en fin, todos ustedes son mi gente. Bueno, esos actos de amor me encantan, recuerden que la energía más fuerte que existe en el universo es el amor para los que somos creyentes el amor más grande nos lo enseña Jesús, Jesús dio todo, dio todo, vamos a ver si es que se fue la señal, no parece que no, Jesús dio todo por nosotros, Dios mandó a su hijo y en fin, fue capaz de sacrificar su hijo para nosotros, para nuestra salvación, entonces, bueno, y ahora vamos a hablar un poquitico de recuperación, cinco minutos, prometo ser lo más rápido posible, recuerden que la recuperación es muy importante en todo, en todo, si tenemos un día laboral muy fuerte, la recuperación cuando llegamos a casa es vital, si tenemos un día de ejercicio muy fuerte, la recuperación es vital, pero la recuperación no quiere decir que sea echarse de una cama o que te hagan un masaje, no, la recuperación va desde tener una buena alimentación, una buena hidratación, un descanso que no necesariamente tiene que ser pasivo, puede ser una recuperación activa, la meditación, recuerden una australiana que ganó premio Nobel por allá en el 2012 porque logró demostrar como 12 minutos de meditación a primera hora en la mañana tenían más o menos el mismo beneficio que dormir durante 6 a 8 horas y se ganó premio Nobel esta señora, buena, la recuperación neuromuscular la hacemos desde que empezamos la actividad física, recuerden que el estiramiento al final debe ser suave y un poquito pues como largo como no esos arcos de movilidad tan intensos sino más bien a una intensidad leve pero lo más largo posible, hacer los ejercicios de relajación, podemos utilizar hielo, podemos utilizar gel o frío intenso, en fin, aquí vamos a ver varias cositas, me gusta colocar esto porque ustedes ven en la parte inferior derecha de la foto la cantidad de bolsas de hielo que hay y les aseguro que es apenas es una sola montañita, cuando uno termina una prueba a estas largas ahí a la izquierda ven como la parte de una piscinita esas que se llama por fuera y esto era lleno de agua con ese hielo uno terminaba la prueba y te metían allí cinco minutos luego salías a masaje todo eso para empezar la recuperación del músculo la recuperación es muy importante para poder asimilar la actividad física y la recuperación metabólica también recuerden que el metabolismo puede estar muy muy cansado o muy depletado de carbohidratos hasta hasta de electrolitos que se yo entonces necesitamos una recuperación metabólica para esto hay varias cosas el baño helado por ejemplo que les hablaba del hielo que es unos baños de cinco minutos a una temperatura muy fría cinco a diez minutos entre diez y quince grados centígrados o hacer los baños de contraste que es un agua fría y calor tres a cuatro ciclos más o menos de diez minutos hay unos emplastros no emplastros de arsilla realizar masaje suave corto que ayuda a la circulación sobre todo la parte linfática el ejercicio suave el mismo día o al siguiente día muy importante para la recuperación cuando nosotros tenemos los monitores y tenemos una actividad física fuerte el monitor te dice tiene 72 horas para recuperarse pero si estuvo al otro día hace media hora en una zona dos te va a decir tiene 12 horas para recuperarse es decir las 72 horas ya las pudiste haber completado en un solo día porque la recuperación activa nos ayuda a barrer más ácido láctico a que todas esas membranas celulares vuelvan a la digamos que al funcionamiento normal y pues de esta forma van a estar preparadas para una actividad física nuevamente más rápido que si no hacemos nada una muy buena hidratación una buena carga de carbohidratos porque lo más probable es que los hayamos despletado al máximo entonces esos depósitos de glucógeno se tienen que restablecer y este término muy bonito que es la alostasis la alostasis es la capacidad de nuestro organismo para mantener la estabilidad ante el cambio ojo Ivo capacidad de nuestro organismo para mantener la estabilidad ante el cambio y esa carga alostática es el costo de esa adaptación forzada de los cambios fisiológicos cuando estos procesos son ineficientes o ante cambios extremos es decir hay actividades con carga alostática más alta que otra pero el problema es que estas cargas alostáticas se van acumulando si no hagan de cuenta que es una tina que la estamos llenando nosotros con una manguera pero además tiene una llave de un grifo y si nosotros no tenemos buenos tapones pues esa tina se va a llenar y se va a desbordar la idea es nunca permitir que se llene porque de esta forma pues la fatiga se va a presentar más fácil y empiezan los síndromes de fatiga crónica bueno todas estas cosas que nos van a llevar a la enfermedad el estrés acumulado como lo que usé en el trabajo que nos puede producir falta de sueño el problema que hablamos ahorita problemas económicos etcétera etcétera todo lo que tengamos se va convirtiendo en una carga alostática alta por eso es lo importante mantener el equilibrio entre el día y la noche entre la actividad y el reposo en este caso actividad cardíaca pero también actividad del cerebro como es una meditación como es la oración o simplemente como nos nos recomiendan muchos de los especialistas en la neurociencia que si queremos aprender un idioma o a tocar un instrumento eso nos hace que ese cerebro pues active un poco de de conexiones en su parte interna que va a llevar a que realmente ese proceso de envejecimiento se disminuya mucho recuerden los telómeros que es la parte final del ADN que es lo que primero se empieza a desgastar y que es lo que va a llevar al envejecimiento también se disminuye mucho con la actividad física con un buen reposo y con una buena meditación o una buena oración bueno ¿qué hacen todos estos sistemas alostáticos adaptativos? pues permiten responder a situaciones diversas no necesariamente fisiológicas por ejemplo como cuando uno se mantiene despierto o como cuando estamos afrontando el hambre o el ejercicio de larga duración hemos podido experimentar yo considero afrontar el hambre porque ya todos hemos estado muy conscientes de eso yo creo que todos aquí ya estamos alrededor de 14 horas de ayuno intermitente por lo menos tres días de la semana todos de 12 horas pues ya debemos estar por lo menos tres días en 14 horas ya buscando la hora 15 desde esta semana bueno y la supercompensación digamos que este es un término que lo voy a mostrar aquí en la gráfica esto es es lo que sucede normalmente cuando hacemos actividad física cuando comenzamos pues obviamente como comenzamos apenas pues el rendimiento se ve disminuido porque empezamos a gastar la fibra muscular terminamos esa actividad física y ya se empieza a recuperar la fibra muscular es decir esa línea que va hacia abajo roja al acabar la actividad física pues empieza a recuperar lentamente y si nosotros dejamos que la fibra se recupere bien va a haber un proceso de supercompensación es decir la próxima vez que hagamos ejercicio si hemos logrado asimilar bien ese ejercicio vamos a tener una mejoría en el rendimiento por eso es que nosotros comenzamos a hacer flexiones de pecho lo que llamamos nosotros velitas lagartijas empezamos a hacer con series de cinco de pronto a la semana estamos haciendo ya series de diez y de pronto a los seis meses estamos haciendo series de veinte o series de treinta porque hemos permitido que ese músculo haya asimilado el trabajo y haya tenido una supercompensación positiva que nos permite cada vez tener una mejoría en cuanto a a su desempeño obviamente eso llega hasta un punto cuál es el problema cuando nosotros empezamos el estímulo y no dejamos que la fibra recupere pues empezamos otra vez nuevo estímulo antes de que llegue la supercompensación entonces nos va a dar una gráfica como esta de la mitad que es cada vez vamos a encontrar a pesar de entrenar cada día más fuerte y más fuerte y más fuerte un menor rendimiento cuando lo que realmente debemos buscar es lo de la gráfica superior que es la supercompensación positiva es decir que tengamos una mejoría en el rendimiento cada vez que nos expongamos a algunas metas pero eso no lo dicen los libros a ver con una fórmula mágica que nos diga después de correr 10 kilómetros hay que esperar 16 horas tomar 3 batidos verdes comer tantos gramos de proteína no eso no nos lo dice ningún libro y la única forma de aprenderlo es conociéndonos a nosotros mismos de ahí la importancia de anotar todo en el cuaderno las sensaciones cuando me siento bien cuando no me siento bien cuánto tiempo llevo de ayuno cuánto tiempo llevo de ejercicio cuánto tiempo llevo de reposo es la única forma de aprenderse a conocer y para mí el secreto real de entrenar cualquier práctica que sea es aprender a conocer lo que el cuerpo te dice por eso es que muchas veces yo tengo planeado por ejemplo mañana tengo planeado correr 2 horas pero si yo llevo media hora y estoy agotado ahí se acaba mi plan cambio a hacer algo funcional por ejemplo porque quiere decir que todavía estoy fatigado y que debo esperar un poquito más para exponer nuevamente esa fibra muscular a 2 horas de trote entonces la única forma de entenderlo es cuando logramos leer bien lo que nos dice el cuerpo la supercompensación debe ser positiva ojo con la gente que va y entrena y se da madera y se da madera y se da madera porque la probabilidad mayor es que su rendimiento no mejore porque la fibra muscular está realmente fatigada ojo con eso o cuando esperamos muchos días para volver a hacerlo pues realmente tenemos una supercompensación neutra es decir el rendimiento es plano realmente no tenemos ningún daño pero tampoco vamos a tener ningún beneficio en nuestros resultados esta es la meta que cada vez vayamos mejorando nuestra lo que nosotros nos propongamos en mi caso por ejemplo yo quisiera volver a correr un medio maratón a 5 minutos de kilómetro eso nos daría alrededor de un minuto perdón una hora 45 minutos y una hora 48 minutos bueno poco a poco entonces uno va logrando las metas con base a lo que uno va sintiendo eso es tener en cuenta que si nosotros hacemos alguna actividad física debemos permitir que ese cuerpo mejore y el permitir que ese cuerpo mejore no quiere decir que sea el reposo o solo masajes puede ser una actividad física que requiera una recuperación activa recuerden que la recuperación activa no debe pasar de zona 1 y zona 2 con una muy buena alimentación y una muy buena hidratación ahorita me explicas bien si ahorita sigo recuerden que hoy ya vamos a acabar hoy debemos estar haciendo todos ayuno de 12 horas debemos estar haciendo actividad física mínimo 3 veces por semana coloquen sus tareas semanales pónganse una tarea semanal por ejemplo la tarea semanal para esta semana que es nuestra cuarta semana va a ser voy a tener ayuno de 16 horas por lo menos una o dos veces a la semana y eso no es difícil es simplemente cenar muy bien a las 6 de la tarde y al otro día almorzar a las 2 de la tarde no es difícil recuerden que hay cosas que no rompen el ayuno como el tinto sin azúcar obviamente un té agua con limón agua con vinagre de manzana agua de jamaica agua sola eso no rompe el ayuno y no es difícil no es difícil 6 de la tarde al otro día 6 de la mañana llevamos 12 horas perdón ni siquiera a las 2 de la tarde a las 10 de la mañana desayunar serían las 16 horas es muy fácil cenar a las 6 de la tarde y al otro día desayunar a las 10 de la mañana les aseguro que lo pueden hacer bueno por ahora eso vamos a llenarnos de actos de amor todos los días yo sé que a veces uno quiere o la vida los lleva a no hacer actos de amor pero bueno que seamos conscientes de dominar eso para no meternos en este lío tan grande de reactividad que hay en nuestra sociedad sino al contrario que seamos unos mitigadores que seamos unos amortiguadores de todo este problema que estamos viviendo y termino con esta frase que también de la película The Wonder que dice si te dan a elegir entre tener la razón y ser amable elige ser amable bueno muchas gracias no es más los invito a que activen sus cámaras sus micrófonos y vamos a resolver las inquietudes que hayan si es que hay alguna inquietud nuevamente muchas gracias por 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 su tiempo si no hay ninguna inquietud nos vamos a descansar agradecemos un poquito antes de dormir le damos un buen abrazo y un buen beso a a nuestra pareja a nuestros hijos que se yo eh Kibo Kibo Monstro como vas bien gracias a Dios bueno ¿listo para el jueves o no? claro perfecto si es mejor dicho mentalizándome vale muy bien alguna duda o inquietud que tengan o todo está claro todo está claro si señor todo está claro bueno entonces no hay más nuevamente agradecerles recuerden que todos somos miembros de de este equipo que todos vamos remando para el mismo lado y bueno los espero el jueves los que más puedan y si no pues hagan sus ejercicios en casa ya saben eh la otra semana nos vemos muchas gracias buena noche para todos y ya saben que que somos una familia con el único objetivo de vivir un poquito mejor muchas gracias buenas noches con mucho gusto chao a todos muchas gracias muchas gracias hasta luego chau chau